Ya estamos nosotros acá dentro en el estadio, hemos sido testigos de cómo las puertas al abrirse le han permitido el ingreso a la ilusión de cientos de fanáticos, cientos de aficionados, cientos de hinchas. Queridos amigos y amigas, la energía y la emoción del pueblo futbolero van diciendo presente, quédense donde están, el minuto nomás dará inicio el partido. La emoción a veces impide pensar con claridad, ¿quién ganará esto? Ya se palpita el arranque del partido en el cívica metropolitano que se pinta majestuoso en esta fantástica ciudad de Madrid. Les hablo Fernando Palomo junto al maravilloso cordobés, argentino, mundial y universal Mario Kempes. Vibrante fase de eliminatoria con un intenso segundo partido en momentos. El cuadro colchonero, el Atlético de Madrid, contra el Red Bull Salzburg. La verdad que el equipo visitante hizo un gran partido en el primer encuentro y se consiguió la victoria. Ahí está cerca, puede ser, y está, afuera. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. El esquema táctico elegido para este partido es de un 5-3-2, sin sorpresa. Tres centrales, dos puntas que tendrán que buscarse permanentemente para que arriba se dediquen solo a chocar con los centrales. Van a vivir muy alejados del mediocampo. ¡Llegó el cortador tremendo! Antoine Griezmann llega a este partido con una mochila pesadísima de expectativas. Ojalá que pueda cumplir. La verdad que cualquier equipo lo corría, ¿eh? Porque cada vez que tiene la pelota de jugador en los pies, el equipo se mueve a mil maravillas. Y con lo último evitado que se vaya, esta será la formación. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando. Yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. ¡Avanza sin parar! ¿Tiene una gran oportunidad de aprovechar o no? ¡Gol! ¡Global empatado! ¡Los goles de visitante lo tienen clasificando! ¡Qué pedazo de gol! ¡Gol! Bueno, si alguno pensaba que el travesaño iba a jugar a favor, fue lo del que marrió, porque convierte el gol y a festejar. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Con el 16, Borrino. Ángelito Correa. Pase filtrado. Rápido, como un lince la arquera. Hay que tener en cuenta que para ganar partido hay que marcar goles. Ya como visitante lo hicieron, pero si lo hacen de local, sería mucho mejor. Esa marca férrea que después termina pasándole factura al Atlético de Madrid que regala este tiro libre. Rápido. ¡Férrea García! ¡Férreaไปada! ¡Férrea Toye! ¡Férrea anda! ¡Férrea Gunthorpe! sin desesperarse tratando de romper el empate aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria excelente pase filtrado intercepta y sale bien con el balón buen traslado de pilota gol que golazo es cuestión de mantener la ventaja y evitar que les empate en el global si hay que tener en cuenta que se ven muy superiores pero cuidado que no hay mucho margen para los descuidos en esta repetición vemos como comienza la jugada que bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino a esta distancia no esperaba un resultado la cara de desilusión que hay en el banco después de haber encajado ese gol ya se ve la tristeza terminan los primeros 45 minutos en el cívica metropolitano en el cívica metropolitano y el palo a la sala de desilusión y el gol desilusión y el palo o desilusión te da y el palo Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Ojo con este pase y ahora sacó bien ese centro. La ha dejado la pelota justita el rival. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Corría. Y se viene, le pega, le pega. Qué gran atajada la destemba argumenta. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Parece que se ha presidido por un cambio. Y bueno, señores, la situación hay que aprovechar. Con este resultado están quedando afuera y solo necesitan un gol para conseguir la prórroga. Va la pelota desde el córner a la olla. Sigue el peligro de Penizo. ¡Brillante el arquero como hizo para tapar esta jugada peligrosa! El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Una dura entrada. Estaba a ser para Roja. Y claro, sigue la tarjeta Roja. Es una lástima y deja a su equipo en desventaja. Que nadie reclamen. Vamos a ver la banca el Atlético. Cambia de posesión la pelota. Griezmann. Esa pelota. ¡Esto ya huele a empate! ¡Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia! Tenemos cambio ahora en el campo. ¡Mira esa bombeta que ha mandado! ¡Buen robo de balón y se quedó con la pelota! ¡Hay opciones de contra! ¡Buen robo de balón y se quedó con la pelota! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Pues la verdad que la podía haber colocado, pero, siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se viene un tiro libre para la Leti. Ahí la tiene Coque, que la puede pasar. Griezmann. Mete el balón largo para que la jueguen. Gol. Gol. La chica, la diferencia. Le está quedando poco el partido. Tienen que anotar dos manos. No sé si tendrán tiempo. Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer, ¿eh? Tenía la vista fija en el arco. Encaró rápido. Y al final consiguió el gol. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Con el tinto de gol. Quedan ocho minutos por jugarse. Mirá cuánto terreno tiene para poder avanzar. Centro al área. Ha conseguido despejar la pelota. Enorme la tajada. La pelota se va lejos. Yo te digo, Fernando, que si saben aprovechar las oportunidades, un gol más les puede dar ya el partido. Lleve el córner al centro del área. Correa saca la pelota para alejar el peligro. Levanta en el cartel que dice que se juegan cuatro minutos más. Increíble. Lo tiene de mar. Correa. La pelota perdida sacará desde el fondo. Abrazos en el banco. El pitazo final que confirma su boleto en la siguiente instancia. ¿Quién se hubiera imaginado un resultado como este al principio de esta eliminatoria? Ha sido una sorpresa, pero con letras mayúsculas. La pelota, 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 la